Nació en Caracas, vivió entre las calles de Quinta Crespo, sitio en el cual Ruiz desde pequeña demostró intereses, siendo la reina del salón y participando en cuanta actividad se realizaba en su instituto educativo. Asimismo, resaltaba como estudiante e increíble compañera, cualidades que le sirvieron para graduarse como bachiller en Humanidades del Colegio Nuestra. Señora de la Candelaria, estudió danza, música y modelaje, disciplinas importantes que la ayudaron para iniciar a los siete años su carrera profesional, específicamente al ingresar en el programa infantil La I que oir a los niños, transmitido por RCTV y conducido por Nelson Bustamante. Ahí la animadora reafirmó su amor por y el goce que le causaba transitar por los pasillos del canal. Luego, a los 20 años representó a Venezuela en los concursos internacionales Miss Maja Internacional. Cartagena, Colombia, y Miss Hawaiian Tropic de 2006, Las Vegas, Nevada, consiguiendo el título en este último de segunda finalista. Durante esa misma época, se trasladó a Los Ángeles, donde cursó estudios de inglés y también tuvo la oportunidad de ser imagen de los Lakers. Equipo de básquetbol profesional perteneciente a la NBA. Desde 2005 hasta 2010 estuvo casada con el cantante venezolano Franco Bellomo. Actualmente mantiene una relación con el empresario venezolano Israel Gómez. En julio de 2016 la animadora dio a conocer que espera su primera hija con el empresario.